Inhala, exhala, inhala, exhala, este vato no para Mejor que ya se vayan directo pa' la chingada Tú haces rap pero te costó un ojo de la cara No deja de jugarle al cerdo que esta vez te voy a poner al bajo Solo estás cerco Esto es una enfermedad de nerdos Me envidias porque yo tengo cuatro y tú estás tuerto Tremendo Por la verga, por la verga camarada Yo siquiera te parto el culo en tu plaza Yo tengo un ojo pero como me aguanta Y tú como me criticas si los dos te falla Ya acabaste, yo te disparo Un desastre, no puedes tranquilo Y un cigarro, te invito Si quieres, te aguardo Aquí está tu lorito piratita Y aquí la pata de palo Yo sé que te partiría el culo De una forma inoportuna Este rapper inoportuno No sé ni de dónde sale Vienes a masticar, uno calla Estúpido, barre playas Barre playas, dale, bravo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Brava ¿Quién es? Brava ¿Qué es eso? Pará, pará, pará De pronto salió estigma de la nada Este ma está de la chingada Pero cuando veo tu ritmo está más gordo que yo Entonces ya no pasa nada ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Brava ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Si no, no dejo que no suba Si no hay reproducciones No sé quién está bien Amigos, ¿alguien sabe cuál es esta batalla en particular de estigma potencia? Bueno, me tienen que ayudar un poco, a veces me olvido. ¿Pero dónde es esto? Tremendo, tremenda batalla. Pero de los tres yo soy la que le mete más ganas, así que no me sirve lo que me diga esta pana de tanto limpiar la casa, la terminé aventando por la ventana, que no sirvo para trapear, seguramente sé que yo puedo trapear un templo y puedo ser un ama de casa si puedo el templo. Tú no hablas de trapear, no dominas el doble tempo. Este rapero que ahorita ya me quiere ganar, yo no con la barrera y no, no me vas a derrumbar. ¿Quién es? ¿Quién es? Dame un golpe, no con puño, sino que sea lirical. Amigo, ¿quién es? Tú no hablas de trapear, no por la p***. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Pero de los tres yo soy la que le mete más ganas, así que no me sirve lo que me diga esta pana de tanto limpiar la casa, la terminé aventando por la ventana, que no sirvo para trapear, seguramente sé que yo puedo trapear un templo y puedo ser un ama de casa si puedo el ejemplo. Tú no hablas de trapear, no dominas el doble tempo. Amigo, me partió la cabeza. Karey. 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 ¿Hay algún resumen de esta chabona? Por Dios. Hizo todo bien. A ver primero que nada pinche loser, no me compares con un wey que se metió a esto porque no la pegó de youtuber. Comida extrema, perra, con el atún en la bolsa y magia amarrado a mi pierna. Sin drama, me salgo de la cama, bro el refrigerador y parece super ama. Karey. MEN. Cukcho. Un top, trajm una guama, exceso de lechuga en la cana. Karey. Mayonesa, macormic, herviendo. ¿Cucharon eso, boludo? Comida extrema, perra, con el atún en la bolsa y magia amarrado a mi pierna Sin drama, me salgo de la cama, abro el refrigerador y parece super ama Juntos traeme una guama, exceso de lechuga en la cana Mayonesa, McCormick, herviendo el brócoli Con mantequilla, canábica, no puedo dormir Tire todo, tire todo, este chabón es crack, boludo, es crack ¿Escucharon eso? Está re loco Juntos traeme una guama, exceso de lechuga en la cana Mayonesa, McCormick, herviendo el brócoli Con mantequilla, canábica No puedo dormir No, 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 no Excelente, urú, excelente Olimpo No me compras comida, ni con vales No me des la mano, no me sales A la calle no le sales Este güey se drogo con sales Caminando como zombie Deja de comerte las playeras de Abercrombie No me deprimo Si quieres te discuto un puto Six de Danonino ¿Quién es este chabón? ¿Quién es este chabón? Necesito saber quién es este chabón Y después ver todas las batallas de este chabón Obsesionarme con el chabón Sacarle fotos y hacer memes con el chabón Es excelente, boludo Vengo de otro planeta con esta lírica Míralo bien, traigo la receta de la clínica Vengo a romper las estadísticas Prepara el culo que estaba por el tongo que hiciste a Metalingüística Metalingüística y no es de su barrio Pero hablar de terceros me parece ordinario Y hablar de ti no es extraordinario Veniste a la plaza, conocer nivel que no te dan en escenario El nivel está en la plaza Pero por nosotros, mamacita Tú regrésate a tu casa Milito nada más te amenaza Tú no tienes guerra Eres la perra fuera de Franca de Gaza Yo no vengo de Franca de Gaza Soy un francotirador Te apunto esa amenaza Yo no le hice tongo a Metalingüística Por verga querer explicar escenario aquí en la plaza Y eso no les funciona Pues no es lo mismo Le eche del bucaque Hoy te tragas electrolitos Te voy a... Amigo, esto es potencia reloaded Metalingüística por verga querer explicar escenario aquí en la plaza Y eso no les funciona Pues no es lo mismo Le eche del bucaque Hoy te tragas electrolitos Te voy a... Al mismo ciclo Hasta que te sientas la carey por hacer hip hop Esto es el interracial No voy a tener que penetrarte hija de puta Si te llamo hijo de puta no es tu culpa Es la culpa de tu madre por tratarse como una Impresionante guacho Impresionante Solo mires... Potencia es un nivel increíble Increíble Que bueno que haya salido de las plazas Bueno Quien no, no? Bueno hay algunos que no tanto Leon era... O Lion El que habíamos visto antes Tremendo Impresionante Y es tu amigo Aldair Guzmán Bueno mandale un abrazo muy grande Decirle que Está loco De remate Y que Es increíble Y tiene que seguir batallando Y haciendo cosas Seguramente tenga cosas hechas, no? Ya las vamos a ver Pero me encantó lo que Esos segunditos que vi de él Me encantaron Miren su playera de este estúpido Solo miren su playera de este estúpido carnal Todos saben el coro Y lo van a gritar Nos van a ganar Nos van a ganar Nos van a ganar Nos van a ganar A ti todos te ganan Porque le rapeas igual Uno Tiempo Oh shit Las piezas reinan Soy el alfil Me muevo el diagonal Y voy a ir por ti Hablame de flow Las piezas reinan Soy el alfil Me muevo el diagonal Y voy a ir por ti Ay La plaza sigue viva Respetamos Y sigue viva Hijo de puta Eso es por mi Porque yo no critico lo que haces A mí me vale verga Lo que tú hagas en las frases Para mí en el evento Eres un representante Y la amistad con el negocio No se lleva de amistades A ver el tiempo Con ellos te sientes verga Voy a decir la verdad Porque tú no tienes huevos Y yo soy la autoridad Si el trabajo No se lleva Con la amistad Porque abajo Me dijiste Stigma Mitad y mitad Ya sabías que te jodías Pula madre Adiós Dale, dale No hagas tu bolada Para el RAP Por eso nos conocemos Como el S&E O RDGO Es el guapo De internet Si no fuera Por batallas No tendrías Que comer Nosotros te vemos Como un monstruo Y el Instagram Te ve con bonito rostro Llegas a las batallas Y te sientes un monstruo Tú creciste con trueno Trueno creció con... No, Stigma es... Se me cortó muy rapidito Lo de Stigma Pero impresionante, boludo Impresionante Como la clava Nosotros te vemos Como un monstruo Y el Instagram Te ve con bonito rostro Llegas a las batallas Y te sientes un monstruo Tú creciste con trueno Trueno creció con... No, 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 no Yo no sé de a dónde te sacan Te palpa La manera en la que te taco Sobre esta área Es cierto Soy el rey de la plaza Y soy el perro de los escenarios Pues nadie me controla la rabia La rabia Cuando bajamos a loñas Se quejan Porque bajamos No vamos Y se quejan Porque no vamos Estamos aquí Y también se quejan En la frase más pendeja Cortesía del artesano La rabia Por mencionarla Ya me había valido verga Pero no es para tanto Y yo no me menciono De lo que tú estás contando Es más rapeas por bendición No solo rimas por milagros Yo también tengo estos tenis Pero se me ven mejor a mí Nada más que no los utilizo Porque si no me parecería a ti Y no quiero ofrecer Un pendejo con gorra de Shaolin Que aparte de no tener Mi propia ropa Me la ha dado a mi ni Aceptar el rebote Es algo frágil Le quitaré el escote A esta mami Yo soy su sugar daddy Su hijo de puta ¿Por qué me ponen Contra a Yarty? A él le falta la R A mí me sobran Jumanjis No Qué excelente selección De barras De punch Que hizo Ops on TV Recuerden amigos Les voy a dejar el link En la descripción De la transmisión Para que vayan al canal Que hizo esta excelente recopilación Totalmente recomendada Es de Ops on TV Que no sé si nos está viendo Ayer estaba en el stream Ops on TV Amigos Si la están pasando bien Acompáñenme con un like Que me ayuda un montonazo Se posiciona mejor el stream Entra más gente Aprendo más Etcétera Etcétera Ops on TV Está en la descripción De la transmisión Ahí deberían poder verlo Le mandamos un gran abrazo Gran abrazo Comienzas Oye carnal Pero tú eres la mamada Yo bajo a las estrellas Soy el de Cody Bryan Ay Pero que claro Al parecer esa letra Tuvo demasiado fallo Tu hija se convirtió En la muerte del terror Sobrehumano Un COVID Y una niña De lado La niña De lado Lo siento Mi cosa Uy boludo En respuesta A Kobe Mirá lo que fue esto Vamos a escucharla antes Con la frase previa De RDGO Así tiene más sentido Escuchen esto A mí me sobran Yumanji Ven comentero Díganme Te encomiendas Oye carnal Pero tú eres la mamada Yo bajo a las estrellas Soy el de Cody Bryan Ay Pero que claro Al parecer Esa letra Tuvo demasiado fallo Tu hija se convirtió En la muerte del terror Sobrehumano Un COVID Y una niña De lado La niña De lado Lo siento Mi cosa Este gobierno Lo batalla Y no me sofoca A veces su hija Te va a dar la muerte propia A ti te mató su hija Junto a las garras de Logan Las garras de Logan Creo que nunca para Se siente Huele street O me lo dice Su cara Que le según El yolo Yo leyenda Para Por cada freestyle Nos debes siete años Le debo siete almas Se las voy a pagar Así que dime caronte Que río quieres cruzar Uuuuh ¿Cómo la acabó? Qué flow que tiene Red de Geo Y le clavó en los dos Le debo siete almas Se las voy a pagar Así que dime caronte Que río quieres cruzar Uuuuh Así te gusta bailar Tú pareces Jason Smith En la foto del mundial ¿Del mundial? No Yo soy el rey Soy los noventa bailando Como Crazy Legs Además Es claro Yo no paso el río Porque cuando rimo Me dicen bravo No paso el río Si mi padre le dicen bravo La municipal te está esperando El gobierno tezano ¿Quieres brincar barreras O las pasas caminando? Es puro trámite La decisión Ha sido unánime Me espera la municipal Puro trámite Es la West Coast California Puro ángeles Puro ángeles Puro ángeles Puro ángeles Puro ángeles Pero no la clavaste Lástime Me casé Con la victoria Y droga Con su cara De ese elástico Dios Cómo estructura Este chabón Puro ángeles Puro ángeles Casi flex Pero no la clavaste Lástime Me casé Con la victoria Y droga Con su cara De ese elástico Buenazo Que te parte lo que sea Así que va donde sea Y representa en la aldea A ti yo te mando para el perretro Porque mi barra son pansexuales No discriminan género Y tú cállate la boca Compatriota Que la otra vez en exhibición Yo te di derrota Más vale que me haga pruebas de sangre Porque no sé si eres hijo mío O hijo de Amel Cállate la boca tú también Que cuando traje a Tarima Tú no das el 100 Te crees que eres bueno Más tus letras son las mismas No eres el rey de la plaza Eres la sirvienta de estigma No, la sirvienta de estigma Se quejan porque bajamos No vamos Y se quejan porque no vamos Estamos aquí Y también se quejan En la frase más pendeja Cortesía del artesano Gracias por mencionarla Ya me había valido verga Pero no es para tanto Y yo no me menciono De lo que tú estás contando Es más rapeas por bendición No solo rimas por milagros Yo también tengo esos tenis Pero se me ven mejor a mí Nada más que no los utilizo Porque si no me parecería a ti Y no quiero ofrecer un pendejo Con gorra de Shaolin Que aparte de no tener mi propia ropa Me la ha dado mi nis No mames, wey Otra vez ¿Esta la vi? ¿O es parecida a la otra? Porque es de esta batalla Que no sé de dónde es Que está tremenda No mames, no mames, wey No mames, wey Si no mames, no mames, no mames, no molino No mames, no domino Vemos ¡Qué insagradable, pero bien clavado, boludo! ¡No, no, no, no! ¡Está loco, boludo! Una vez que partió Perico este hermano, fue pa' quitarle las alas y comer pollo rostizado. ¡Eso es lo que se hace para nada! ¡Pero este güey solo me ha soltado mis mamadas! ¡Ves de que hagas como tu cara y avientes granadas! ¡Si no tienes pa' comer, tatuate y di mis mamadas! ¡El chile queda bien, cabrón! ¡La cultura de la verga! ¡Es puro Pokémon! ¡Es un puto niño rata! ¡Que pide evolución y no tienen pa' comer! ¡Pero te piden un favor! ¡A poco no! ¡Quieren viajar gratis! ¡Piensan que es mover bien! ¡Pinche puto fácil el app! ¡El nombre no fue de gratis! ¡El nombre fue comer a veces sí y a veces no! ¡Y subir el ranking! ¡Eso era lo que se tiene que hacer! ¡Por eso mi alma está plena! ¡Antes no tenía más pa' comer! ¡Pero estábamos en la escena y por tanto puto trabajo! ¡La escena ahora está llena! ¡Última! ¡Una última, cabrón! ¡Pero no tienes opción! ¡Por eso estaba tan plena! ¡Ey! ¡Y me piden la última y no tengo pa' comer! ¡Me vuelvo Jesufristo en la última cena! ¡Tiempo, tiempo! ¡Él no fuma en roca! ¡Yo tampoco! ¡Yo fumo roca! ¡Ahí está el lion, mulido mío! ¡Muy bien, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Tiempo, tiempo! ¡Él no fuma en roca! ¡Yo tampoco! ¡Yo fumo roca y me coloco! ¡Estoy loco! ¡Y sé aceptar mis errores porque soy humano y a veces me equivoco! ¡Tiempo, tiempo! ¡Tiempo roca y me coloco! ¡Eso fue un pop de un meco loco! ¡Fue, fue la pura mierda! ¡Eco loco! ¡Wow! 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 ¡Oh! ¡Dum! ¡Oh! ¡Eso te veo como arale! ¡Eso que no fumé ni bebí garabé! ¡Oh! ¡Oh! Como los mapas de Qatar Olido zarpado Estas bases con esos soniditos Tipo la instrumental de Stigma contra Kaiser ¿Cómo le vienen bien a este chabón, boludo? ¿Cómo le vienen bien? Rapea muy bien Stigma arriba de esas bases Es su voz, creo que entra su voz bien ahí Los tenis que me ponga Tengo patas de elefante Porque tú eres un niño rata Y aparte comediante Si Jordan tuviera en ese instante Tus zapatos Se cortaría a la izquierda Y batearía con dos cuartos No sabes bajar Por eso te lo hacemos con la rima Y te lo quito para innovar Yo no te tengo la calidad Pues mi gran Eso es lo que te digo Nunca me ganas con ese sencillo Tú haces batalla los domingos No hay ganas tú porque jodían tus amigos Tu madre si estabas en el Bombay cuando no había muchos actos Le dabas a la patineta y tenías un cerebro plano ¿Cómo no vas a ser de mi generación artesano? Puedo ser un mal pagado del FMS Pero tú eres un mal cobrado No hay ganas en lo mateta que vas a estar de la Red Bull Donde gané la regional En donde no estabas tú Artesano con el riter siempre presumía de métrica Se sube a generar y hasta el chofer le saca réplica Están tenchulados Amigos No olviden suscribirse al canal de Oxon TV Que hace estas tremendas 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 Recopilaciones Recopilaciones de batallas De Lander De México Que la verdad Descubrirlo Es increíble Es increíble Me parece que es la vanguardia Bueno Chile tiene muy cosas muy buenas Pero México tiene algo Con lo que se viene Tiene mucho punch Y gente muy creativa Con cada vez mejores técnicas Es increíble Vamos a ver Que están diciendo ahí en el chat Que es lo que quieren ver mis amigos RDGO Red One NM FMS Esa la vamos a ver en offline Y la vamos a subir después por supuesto Quizás la reaccionemos en Facebook en vivo Estamos también en Recuerden que estamos en Facebook ahora Estamos en Twitch, Facebook y Youtube Red One vs Lancer JNO vs Ñeco A ver Me gustaría reaccionar a Kari también A ver Déjame ver esta que me recomiendan Ñeco Ah, pero es BDM BDM no podemos reaccionar en vivo Por el tema del copyright Vamos a Vamos a ver alguna cosita de Kari Es Kari con K Kari vs Es Kari Exactamente Maquiavélico